Peter Arevalo explotó de furia tras la dura derrota ante Canadá, la cual nos deja prácticamente eliminados de la Copa América. Mr. Pete explica los motivos de la dura caída. Así iniciamos con un nuevo video de Gol Viral. El canal Cuete presenta las noticias más importantes de la selección peruana y selecciones con Mebol. Perú perdió 1-0 ante Canadá, pero el goleador histórico de la Blanquirroja no dudó en resaltar el esfuerzo de sus compañeros en la cancha para lograr dar una alegría a todos los hinchas. Se esforzaron al máximo. Tras el término del partido de la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, el depredador fue interceptado por la prensa y aprovechó en señalar que se encuentra triste por el desfavorable resultado. A pesar de que ingresó a la segunda mitad del encuentro deportivo, el delantero nacional indicó que vio cómo cada uno de sus compañeros dieron su mayor esfuerzo para defender el arco y tratar de conseguir una victoria que mantengan la esperanza de seguir en la lucha de salir campeones. Uno queda triste, pero valoro el esfuerzo del grupo. Los muchachos hicieron un gran partido e independientemente de cualquier cosa, creo que la entrega se luchó hasta el final, dijo el depredador, con el rostro desanimado y preocupado por el nuevo escenario que debe afrontar la bicolor. ¿Culpa del clima? Tras analizar el partido, Guerrero no dejó pasar la oportunidad para resaltar el clima que azotó la tarde de ayer en el estadio, lo que incluso provocó que un árbitro juez de línea se descompensara y deba recibir atención médica de urgencia. El calor pegó tanto como parecía desde fuera, dentro del campo se sentía bastante, expresó Guerrero, dejando entrever que el asolador calor jugó en contra de Perú. Perú fue superior a Canadá. Durante la entrevista, Guerrero tuvo un impase con un periodista deportivo con quien al parecer previo a ello le habría negado responderle sobre un tema en específico. No te iba a dar una entrevista a ti. ¿Sabes no? Indicó el delantero nacional a lo que el reportero de Latina dijo. Sí, lo sé, pero si quieres no contestas no hay ningún problema. ¿Puedo preguntar o no? Si me dejas preguntar, pregunto si no. Yo te pregunto por qué el equipo pierde hoy, ayer. Seguido a ello y un poco más calmado, Paolo aceptó contestarle indicando que el equipo peruano fue superior al canadiense, pero que desafortunadamente un descuido fue el fatal error que nos llevó a la derrota. No es que no tomamos confianza con 10 hombres. Creo que el equipo fue superior a Canadá. Dominamos todo el partido y estando con 10 jugadores lo dominamos. Ellos desde el primer tiempo se caían solos con la pelota. Acabamos pagando caro ese contragolpe en que nos hicieron el gol, concluyó. De esta manera, Paolo Guerrero respondió a la prensa y resaltó el esfuerzo de los jugadores de la selección en el partido ante Canadá, que desafortunadamente terminó con la derrota 1-0 por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. Un equipo muy físico que complicó la salida. Trabajó sobre Cartagena, trabajó sobre Polo, trabajó con López. Lo mejor de Perú, López y Cartagena para mí. Después Perú equilibra las acciones, equipara las acciones. Tiene dos situaciones. Tiene dos situaciones para aquellos que dicen que Perú no genera. Perú tiene una en la cabeza, hombro, espalda de la padula, que no está bien, no está fino la padula. No está fino la padula, y hay que decirlo. No está fino. Y después tiene una jugada que la arma peña Polo y Flores y que termina con el pase a Piero Quispe, que le pega de punta, le pega de punta y mal. Y entonces las dos situaciones más claras del primer tiempo que tuvo los primeros 20 a un Canadá dominante, las tuvo Perú. Para aquellos que dicen, no, no generamos. No, sí. Claro que sí. Solo Quispe le pegó mal, le pegó de punta. No es su fuerte el gol. Para Quispe no es su fuerte el gol. Y está el cabezazo, hombro de la padula. Solo. Hay un gol anulado, bien anulado. Bien anulado. Pero hay una pelota que no puede cabecear la padula. Solo. Solo. Y hay una pelota detenida donde Peña habilita la padula. Y la padula casi, casi de la media luna le pega mal. Entonces, no nos quedemos, no nos quedemos con que Perú no genera. Claro que genera. Aquí está. Solo, viejo. Solo, la puta madre. Y después es el tiro libre que arma Perú, una pelota detenida, que sorprende, ¿no? Para que la padula le pegue y le pega mal. Le pega mal, ¿no? Y bueno, o sea, Perú en el primer tiempo, a pesar del dominio inicial de Canadá, Perú tiene situaciones. Solo. Solo, papá. Entonces, no me digan que no generamos situaciones y que no tuvimos situaciones. Las tuvimos. No la metimos. No la metimos. Entonces, terminan los primeros 45 minutos, ¿no? Con el incidente aquel de que el segundo juez asistente se desmaya, se priva, un golpe de calor. Había 38 grados de sensación térmica, güey. 38 grados de sensación térmica. Entonces, ¿influye? Sí, influye. Claro que influye. Sí, la temperatura para los dos. Sí, la temperatura para los dos. Pero es algo que se tiene que revisar. Es algo que se tiene que revisar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Perú termina el primer tiempo siendo mejor que Canadá. ¿Ok? Yo no voy a caer en lo que se está cayendo en estos momentos en que se tiene... Es que, a ver, el fútbol, nuestra sociedad, se va hacia los dos extremos. Cuando empatas o ganas eres el mejor y cuando no ganas o con esta oportunidad pierdes, eres lo peor que pasó en la vida. Lo peor de lo peor. Y porque en el fútbol siempre manda, mandan los resultados y siempre la gente se queda con la foto final. ¿No? Entonces, yo no voy a caer en la tontera por ser suavecito que dicen chau Fosati, lárgate Fosati. O sea, ¿ustedes creen que esto es esto es un O sea, ¿ustedes creen que la selección se maneja de manera así, chicha? O sea, se fue Reynoso, ahora llega Fosati. ¿Es el quinto partido de Fosati? ¿Es el quinto partido de Fosati? ¿Quinto partido de Fosati? ¿No? A ver. ¿Nicaragua? ¿República Dominicana? ¿Paraguay? ¿El salón? No, es el sexto partido de Fosati. Sexto partido de Fosati. Claro, a Fosati se le trae para las eliminatorias, pero ya la gente quiere votarlo en la Copa América. Porque así somos. Así somos. Así somos. Vuelvo y repito, yo he asumido una postura porque es lo que creo y veo. No tengo amistad con Fosati. Ni siquiera lo entreviste. No, no tengo amistad con Fosati. Me gustaba Fosati desde antes que viniera a dirigir a universitario. Y sí, hoy tiene errores, como cualquier técnico. Pep Guardiola se equivoca, hermano, no se va a equivocar Fosati. O sea, me equivoco yo dirigiendo, no se va a equivocar Fosati. Entonces, pero después de haber visto a Chile, que no tiene nada, a Paraguay, que tiene poco y nada, a Bolivia, que tiene nada, y ver a la selección peruana que Fosati la toma en el suelo, en el último lugar de la tabla de la Comebol, yo sí creo, yo sí creo y estoy convencido de que Perú se va a hacer de ese medio cupo. Y lo estoy diciendo ahora, en épocas en que nadie, o en época en que nadie cree en la selección. Lo digo ahora. Porque claro, es muy fácil decir las cosas cuando ya estás enrumbado. No, no, yo lo estoy diciendo ahora. En que la gente cree poco y nada. Entonces, Perú termina los primeros 45 minutos siendo mejor que Canadá. Con las situaciones que ya le hemos visto. No lo voy a repetir. Pero ya la vieron. Canadá, primer tiempo, pero arranca el segundo tiempo, igual Canadá situándose en campo peruano y desgraciadamente, desgraciadamente, viene la acción de Araujo. Y esa acción cambia el partido. Cambia el partido totalmente. Araujo le da su vuelto a este muchacho, a este colorado que no me acuerdo su apellido. No necesito acordarme su apellido. No me interesa. Una jugada antes, una jugada antes, minutos antes, Araujo despeja y el colorado va y se la deja. Pero no pasó nada. Porque Araujo se paró y siguió. Pero fue un choque, no sé si lo recuerdan, pegado al lateral. Y a la jugada siguiente, Araujo le da el vuelto, toca primero pelota, pero deja correr el pie y lo toca mal. Lo toca mal. Pensé que la había librado. Pensé que Araujo la había librado. Es más, el árbitro sin bar estaba, el árbitro sin bar estaba convencido de que no era roja. Pero el bar lo llama y le hizo de huevón. Lo ha podido partir. Una jugada temeraria. y le sacan roja. Bien merecida, bien sacada, absolutamente. Eso no hay discusión. No hay discusión. No hay discusión de que merecía la roja. Pero por un momento pensamos de que Araujo la había librado. Pero no la libró. No la libró. Hoy con la tecnología y con el bar difícil librar una situación como esta. Y se fue bien expulsado a Araujo. Y se fue uno de los baluartes de esa línea de tres o de esa zona de tres que integran Zambrano, Araujo y Cállings. Tuvo loco a Polo, a Santa María, por ese sector. Lo tuvo loco a todo el mundo que se recostó, por ese sector. Un abrazo. Leonardo. Entonces, cuando Perú empieza a saltar líneas, a tirarla, a tirarla, a tirarla, apareció la figura de Paolo Guerrero, del viejo Paolo Guerrero. Y lo digo en Benahonda, el viejo Paolo Guerrero. Paolo en las pelotas que le mandaron por arriba, Paolo ganó todas. Ganó todas, bajó todas, pivoteó todas, aguantó todas las que le mandaron. ¿No? Y dentro de esas escaramuzas que generó Perú, apareció aquel disparo de Christian Cueva, que estuvo impreciso en lo demás porque le costó, ciertamente, le costó ante un equipo tan atlético como el canadiense, Cueva quería meter una de esas, de sus jugadas clásicas en él, esa que recibe un pica, pero, obviamente, la distancia que no tiene Cueva de lo futbolístico, la para de hace muchos meses, le jugó en contra. Entró impreciso. Casi hace el empate, sí, casi hace, no, no saben si esa pelota entraba, cómo estaba Fosato hoy día. Paolo ganó doce, de doce juegos aéreos ganó nueve. Ahí está. Las estadísticas dicen que de doce juegos aéreos, Paolo ganó nueve. Nueve. Y bueno, cracks, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos, comenta qué te parecieron las novedades más importantes del día. Fue justa la derrota, nos vemos en la próxima Crack Pelotero.